Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, llegó el día. Hoy vamos a estar hablando y poniendo a prueba el producto de K18. Así que señores, sin más filación, vamos a empezar. Bueno señores, este es un video que yo tenía muchísimas ganas de hacer. Ustedes saben que yo soy amante del cabello, amante de la melena, de ponerla fabulosa, de usar productos, de probar productos. Y este obviamente no se podía quedar atrás. Entonces, quiero empezar hablándoles de que K18, que es K18. K18, como la misma marca lo define, es el futuro del cuidado capilar en un solo péptido. Y obviamente este péptido está patentado. Esto realmente señores ha llegado para revolucionar. Todo el mundo está hablando de esto, todo el mundo lo está probando. Hablan maravillas, hay otra gente que bueno, que no les gusta mucho la cosa. Bueno, yo tengo que contarles que esto es una mascarilla reparadora sin aclarar. Es decir, que tú te la aplicas y te la dejas en el cabello. Ellos dicen que en tan solo 4 minutos, esta mascarilla va a reparar en su casi totalidad tu cabello. Porque, ¿qué pasa? Cuando usamos químicos, usamos tintes, usamos, bueno, tintes y decolorados. Cuando usamos químicos, el cabello llega al sederris y todo este tipo de procesos químicos para el cabello. E incluso cuando usamos la plancha, me da culpa, lo que vamos haciendo es rompiendo las cadenas de queratina en nuestro cabello. Y entonces aquí es que entra esta gente de K18 que descubrieron que con el péptido K18, lo que hace, este péptido lo que hace es penetrar en profundidad, que les voy a dejar por aquí, bueno, una de todos lados, el gráfico que ellos muestran, este péptido que me enredo, lo que hace es penetrar a profundidad a nuestra hebra y llegar a donde están esas cadenas rotas de queratina y lo que hacen es volverlas a unificar y vuelven a reparar todo el daño que nos hemos hecho, bueno, como ya les dije, con químicos, productos, etc. Ellos prometen que esto desde el primer uso tú vas a notar el cambio en tu melena. También dicen que esto no se va a ir con los lavados ya que los resultados son duraderos. También dicen que es un producto que es vegano, que es cruelty free y que no va a dañar tu color. O sea, si tú tienes el cabello pintado, pues esto no va a afectar a ese tinte. Y una cosa muy importante, señores, que ellos prometen es que el 91% recupera la fuerza en el cabello y que el 94% recupera la elasticidad en el mismo. También dice que se va a recuperar lo que es la suavidad, obviamente la fuerza. Y bueno, como les dije anteriormente, va a cuidar los daños ocasionados por los químicos y tal. Entonces, ahora, ¿cómo se usa este producto? Yo les voy a enseñar el packaging, quiero que lo vean. Este es, si no me equivoco, el más grande, que es el de 50 mililitros. Yo no he visto otro. Sé que hay de menor, sé que hay uno de 15 y creo que hay de 20 mililitros más grande. Yo no lo he visto, señores. Si hay por allí, ustedes me lo dejan en los comentarios. Quiero que vean cómo es el producto. Y bueno, al abrirlo, es así. Aquí tiene este pequeño taponcito, ¿verdad? Que usted se lo quita y bueno, ya de ahí empieza con los pan. ¿Cómo se usa este producto? Bueno, es sencillo. Usted se lava su cabello con su shampoo regular. Y no te expliques ningún malcondicionador, ninguna mascarilla. Te secas bien el cabello y lo que vas a hacer es que vas a agarrar este producto. Ellos tienen una tabla de medida que, bueno, según el cabello, el largo del cabello, la cantidad de cabello es un pan, dos pan, tres pan. Bueno, ellos lo van diciendo. Ahí yo tengo comentarios sobre ese tema. Y ya te lo vas masajeando en el cabello, te lo vas aplicando. Y durante cuatro minutos tú te dejas el cabello tranquilito. No te apliques el protector térmico, no te apliques mascarilla, nada. Porque en esos cuatro minutos este producto está trabajando en tu cabello y lo está restaurando. Y le está, mi amor, devolviendo fuerza, elasticidad y toda esa fabulosidad que ellos nos prometen. Ya después de esos cuatro minutos, pues tú, obviamente, te estilizas tu cabello, te lo secas, te le pasas la plancha o lo que sea que tú hagas. O sea, te peinas como de costumbre. También te puedes poner tu protector térmico, pero siempre hay que respetar esos cuatro minutos. A pesar de que ellos dicen que desde el primer uso vas a ver resultados, ellos recomiendan que, bueno, sigas usándolo de cuatro a seis lavados, ¿no? O sea, continuo. Y que ya luego de esto descansas tres, cuatro lavadas y vuelves y te aplicas el producto. Otra cosa que recomienda la marca es que antes de usar este producto, es bueno que te laves el cabello con un shampoo que sea purificante, que sea clarificante, que de estos shampoo que te desintoxican la hebra, ¿verdad? O sea, llevándose químicos y restos de productos que te hayas puesto anteriormente. Entonces, en teoría, todo eso es lo que dice la marca. Yo les voy a contar mi experiencia personal. Voy a empezar por dónde se consigue este producto. Este producto yo lo conseguí en Amazon. Yo les voy a dejar el link de directo donde yo lo compré para que vayan y vean, porque es verdad que hay ofertas. Yo lo busqué también aquí en Primor, lo busqué en Sephora. Entonces, donde a mí mejor, hablando de precio, lo encontré fue en Amazon. Entonces, les voy a dejar el link de directo. Mi experiencia. Señores, yo me lavé el cabello. Les voy a enseñar. Me lavé el cabello con este producto de Kerastase, este shampoo. Y bueno, luego de eso, pues me sequé un poco el cabello. No voy a decir que me quité todo el agua en general, no. Y me apliqué el producto. Voy a empezar con algo que no me gusta. Bueno, ustedes ven por aquí, usted quita y allí está el puntito, ¿verdad? Ellos dicen que uno, dos, tres, pam. Yo les voy a decir una cosa. Para mí, eso es muy poco. Esa cantidad es muy poca para la cantidad de cabello que yo tengo. Porque un pam, un simple pam, imagínense una base, un simple pam, no te da para todo el cabello. Y eso se te da en medio mechón. Entonces, yo tengo que usar más de unos cuantos pam para que, digamos, que el producto llegue a toda mi melena. Porque con un pam, señora, usted se hace así y ya eso se acabó. O sea, ya eso no llega al resto de cabello que usted tiene allá abajo. Entonces, bueno, ese es un punto que yo no estoy de acuerdo con la marca. Para mí, yo necesito mucha más cantidad. Pero bueno, me lo apliqué, me lo dejé, estaba preocupada porque no me había desenredado el cabello. Y bueno, ya después que pasaron, yo pasé más de cuatro minutos porque en lo que salía, en lo que recogía todas las cosas de la ducha, me secaba y tal. Pasaron más de cuatro minutos. A la hora de desenredarme el cabello, este producto a mí no me ayuda a desenredar el cabello. No me lo desenreda. No me lo deja duro, pero tampoco ayuda mucho a la hora de desenredar. Tiene un error que es bastante agradable. Eso sí me gustó, tiene un olor que es bastante agradable. Pero me preocupaba conforme tú te lo dejas. Es una mascarilla que tienes. Entonces, a mí me preocupaba y decía, pero cómo yo me voy a dejar esto en el cabello, ¿no? Señores, yo leí y releí 20 veces eso de dejarse. Y decía, ¿será que te lo dejas cuatro minutos y después te lo quitas o qué? Porque es que tener mascarilla en el cabello es una cosa que, ¿sabes? Me hace como cortocircuito en la cabeza. Me lo dejé. Y bueno, yo me empecé a echar aire con el secador. A ver, yo decía, bueno, quizás cuando se seque, se te quita esta sensación pegajosa de que tienes un producto en el cabello. Perdón, con el celular. Dios mío, se me olvidó apagarlo. Bueno, total, me lo dejé. Y conforme se fue secando, yo fui viendo, sobre todo en las puntas, decía, bueno, ya no se siente que tienes una mascarilla. No se siente pegajoso. Pero yo les decía una cosa. Aquí en la coronilla, yo lo sentía todavía como apelmazado. No sé. Entonces, total, ¿qué pasó? Ayer me pasé la plancha, toda fabulosa. Y aquí el resultado. Ustedes me preguntarán, ¿te gusta el resultado? Tengo que decirles que 50 y 50. Aquí arriba, yo no tengo el cabello tan suelto como lo tengo en otras ocasiones con otros productos. Aquí arriba, yo siento que tengo algo de producto. Sí, o sea, a ver, el cabello está suave, sí. Pero no todo lo suave que podría estar o que está con otros productos. No lo siento tan suelto, sobre todo en la parte, bueno, de aquí arriba, que lo he dicho 20 veces, como siento con otros productos. Sí tengo que decir, señores, que las puntas están suavecitas, suavecitas, suavecitas. Es verdad que yo no me tiño el cabello, no me decoloro el cabello. Pero sí es verdad que usar las planchas, que me da culpa, las puntas es algo que se va secando un poco, ¿no? Que se va maltratando bastante. Y sí tengo que decir que en las puntas, mismo, esto está suavecito. Esto está súper suavecito y en las puntas yo sí puedo decir que el cabello está totalmente restaurado. Como ustedes pueden ver, el cabello no tiene el brillo natural de él. O sea, no tiene el brillo que yo tendría con otros productos. Yo siento que el cabello está opaco, aunque es verdad que en ningún momento ellos me dicen, te vamos a aportar brillo, pero es algo que a mí me, como que me queda, ¿no? Yo siento el cabello, o lo veo, opaco. Que está bonito, sí, 50 y 50. O sea, tengo que decir que sí, que yo reconozco que las puntas están bastante bien, están bastante bonitas, han cambiado. Es una sola vez que he usado el producto. No puedo decir que lo he usado más veces, porque tampoco voy a venir aquí a decir, ¡ay, mentiras! No, lo he usado una sola vez. Y yo les voy a dejar aquí un clip para que vean cómo yo tenía el cabello antes de usar el producto, porque es verdad que con el gimnasio, la sal, tú sudas, el cabello se te va maltratando. Por mucho producto bueno que yo me ponga, cuando usted empieza, el gimnasio empieza a sudar, esa sal va siendo mella en su cabello y es verdad que lo va a deshidratar. Entonces les voy a mostrar cómo estaba antes de ponerme. Entonces, en conclusión, es un producto que me gusta, es un producto que yo creo que cumple su función. Óigame, en las puntas yo creo que sí las cumple. No me gusta el sentir esto que no lo siento tan suave como debería. Tampoco me gusta que no tenga brillo, porque no le voy a mentir, no me gusta eso, pero sí me gusta que las puntas se notan suaves. Estas puntas están suavecitas, están hidratadas y se ven bastante bien, señores, que yo no veo aquí ni una horquetilla veo yo, tengo que decirles, ni una horquetilla. Entonces, digamos que el producto a mí me gusta 50-50, que no es un producto que yo usaría cada rato, por ejemplo, las 4 o 6 semanas, pues no, yo no voy a caerles, mentira. Sí usaría esto como tratamiento profundo cada 3 o una vez al mes o dos veces al mes, como tratamiento profundo. Sí no me gusta, y eso tengo que decirles, el tener que dejarme la mascarilla en el cabello, eso, como les digo, no me hace clic todavía. Y una acotación que quería hacerles, yo he visto varios videos, ya después de yo ver mi experiencia, digo, conchale, déjame ver si es que yo no estoy haciendo esto bien o no lo hice bien. Y el cabello es, la gente dice que está restaurado, pero no se ve con brillo, no se ve con suavidad. Yo lo veo apelmazado en los videos que he visto. Y el mío no es que esté súper apelmazado, pero no tiene la soltura de un cabello que está recién lavado y que está recién estilizado, peinado, ¿sabes? Entonces, bueno, esas son mis conclusiones. Yo quiero saber si tú has usado este producto, si tienes pensado usarlo, cuáles son tus impresiones, qué te parece, dime cómo me ves tú el cabello, si me lo ves como siempre, porque es que yo no me lo veo con brillo, pero bueno. Para mí, esto es un tratamiento profundo, que sí se puede usar. Es verdad que también otra cosa que yo le veo negativa, y perdón que yo mezcle todo, es que el precio, amiga, el precio, amiga, amiga, el precio no es fácil, oye. Para 50 mililitros, esto no es fácil. Si yo me quejaba de Olaplex, de esto, me quejo un poco más. O sea, el producto puede ser una maravilla, y yo entiendo que ellos encontraron este péptido y lo patentaron y nadie más lo va a usar, pero óyeme, este precio para esta cantidad me parece un poquito caro. Pero bueno, así que nada, señores. Estas son mis impresiones, esta es mi experiencia. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Díganme si les gustó el video, si no les gustó, si les ha sido informativo y útil. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.